Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez, yo les doy la bienvenida a esta zona de entrevista donde estamos platicando en este momento con Blanca Salinas, quien es directora de Fashion Days, una plataforma de moda pero también con responsabilidad social bastante amplia que pues estará ya presentándose en unos días más en su octava edición en San Miguel de Allende. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirnos. Oye Blanca, cuéntanos un poquito, ¿qué es Fashion Days? Fashion Days es una plataforma que nace a cinco años de apoyo al impulso al diseño mexicano pero promoviendo el turismo de moda y con muchísima responsabilidad social. ¿Y de qué trata? ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo ha ido avanzando a lo largo de los años hasta llegar a esta octava edición? Así es, tenemos dos ediciones al año, las dos temporadas de moda que se manejan a nivel mundial, primavera, verano, otoño, invierno y la idea es siempre tener grandes diseñadores mexicanos que tenemos en nuestro país con invitados internacionales. Hemos tenido ya a Gata Ruiz de la Prada, siempre tenemos invitados de Chile, de Colombia, de Costa Rica, siempre Latinoamérica para posicionar la plataforma como la más importante a nivel Latinoamérica. Pero lo más importante de todo es nuestra responsabilidad social. Nosotros nacimos siendo moda con causa porque estamos apoyando al centro de rehabilitación que está en San Miguel de Allende, que es un centro de rehabilitación infantil donde tenemos a más de 300 niños de bajos recursos con discapacidad neuronal y motriz. Es decir, que parte de los recursos que llegan a Fashion Days son llevados hasta este centro de rehabilitación. Así es, parte de lo recaudado por las entradas, lo que venden los diseñadores, un porcentaje, las subastas que hacemos, es para apoyar las terapias de estos niños que están en el centro. Oye, cuéntame un poquito de qué va la octava edición, de qué trata, cuál es el programa y cómo es que los guanajuatenses podemos estar pendientes de lo que pasa e incluso integrarnos a la dinámica de Fashion Days. Claro que sí, es una edición muy esperada ya que estuvimos dos años sin hacerla por motivos de pandemia, pero ya estamos regresando para festejar nuestro quinto aniversario. Es el 3, 4 y 5 de noviembre donde tenemos 16 marcas que estamos presentando 13 pasarelas donde podrán ver muchísimas actividades. Empezamos el miércoles con una callejoneada en San Miguel de Allende, donde podremos con las calles disfrutar de la colección a través de las modelos. Luego al día siguiente tenemos un full day lleno día de actividades en Valle de los Senderos donde podremos disfrutar de viñedo, del brunch, de degustar los vinos. Les queremos mostrar la playa de San Miguel de Allende, llevarnos a los vestigios de lo que era la hacienda ahí para presentar una gran colección con Vero Solís en colaboración con Disney, la colección de Coco. Y el último día una gran sorpresa porque por primera vez vamos a la ciudad vecina de Dolores Hidalgo donde se dio el grito de independencia y hoy nos vamos a poner al grito de la moda con Pineda Cobalín que va a plasmar la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en su colección. ¿Cómo es que nosotros podemos integrarnos a Fashion Days? Es decir, si está abierto al público, si podemos ir para platicar o para ver a los diseñadores, si esta plataforma ofrece también una manera de convivir de manera más cercana a lo mejor con los creadores. Así es, ese es uno de los grandes objetivos, que todos nos volvamos la musa de nuestros creativos mexicanos y poder conocerlos y poder adquirir sus prendas aparte de apreciarlas. Y pueden adquirir accesos entrando a nuestras redes sociales, arroba Fashion Days SMA, los accesos electrónicos a través de nuestra página web que es fashiondays.com.mx y acercarse a apoyar la industria de la moda mexicana, apoyar la oferta turística que existe en Guanajuato, pero también sobre todo apoyar esta problemática que tenemos en la sociedad que es la discapacidad. En pro de la discapacidad y todos podemos apoyar acudiendo, comprando, asistiendo, pero también difundiendo y apoyándonos en esta gran plataforma. Oye, platícame un poquito de esta labor social que hacen. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha logrado a lo largo de los años con estas aportaciones que se generan a través de Fashion Days y de estas dos ediciones anuales que tienen? ¿Y cuál ha sido el beneficio para estos niños? Claro que sí. Crisma nació en el 2015, Fashion Days nació un año después en el 2016. En la tercera edición pusimos la primera piedra de lo que iba a ser la plataforma dentro de los eventos de Fashion Days y en la última edición que hicimos antes de la pandemia, en la séptima edición pudimos inaugurar el centro. Es una gran clínica de punta que tiene el tanque de terapia más grande de Latinoamérica. Ya está empezando su segunda etapa, va a ser un gran centro. Y estos niños necesitan seguir teniendo sus terapias año con año. Entonces eso es lo que estamos haciendo con todo este tipo de eventos. Crisma tiene otros eventos independientes, pero a través de Fashion Days pues ayudamos a que estas terapias no se vean interrumpidas porque tiene un costo anual de las terapias de los niños. Entonces de esta manera acercándose a Fashion Days podemos apoyar el centro y si no también directamente a través de la página de Crisma. Blanca, platícanos un poco sobre el número de creadores, de diseñadores que hay para esta edición. Ya nos comentaste algunos, pero si son diseñadores a lo mejor también locales o nacionales o internacionales. Así es, tenemos de todo porque la industria de la moda es global y así es la plataforma también. Estamos globalizados. Tenemos en esta ocasión dos diseñadores de Guanajuato, a Germán Ruiz y a Lucio Moreno. Siempre es una plataforma que queremos impulsar el diseño emergente al lado de los diseñadores ya consagrados como Pineda Cobalín, como Doña Lidia Lavín y siempre teniendo también invitados internacionales de Latinoamérica. Muy bien, pues te agradecemos mucho. Repítenos por favor tus redes sociales para consultar días, cartelera completa, costos y podamos acudir a San Miguel Lidia. Claro, nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y demás son arroba Fashion Days SMA y pueden adquirir sus accesos electrónicos en nuestra página web que es fashiondays.com.mx para que ahí revisen todo el programa y no se pierda ninguna de nuestras actividades. Blanca, pues te agradecemos mucho esta charla con Zona Franca. Estaremos pendientes de esta actividad y pues bueno, después te invitaremos también para que nos platicas un poco de la edición que viene ya para primavera-verano 2022. Perfectísimo, ahí los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por permanecer atentos a nuestra programación. Yo los invito a que nos visiten en zonafranca.mx